Bueno, acá estamos en vivo, esta vez desde el techo verde de la pulpería Quilapán con Andrea Vega y compañía. Hola, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer hoy, Andrea? Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar mostrándoles el secreto de cómo hacemos las gemas de luz. Porque nos preguntaron un montón cómo hacíamos para cortar vidrio, cómo era esto de transformar una botella en un ladrillo. O de cortar una botella de vidrio. Nosotros les queremos mostrar que es muy fácil, es muy sencillo y para no movilizar la máquina. Porque, como verán, es una tecnología de súper avanzada. Hicimos que Daniela, que es una diosa, se trepa al techo para filmar para nosotros. Nos trepamos hoy. Y que acá, estas mujeres amorosas que nos acompañan, también se trepan al techo para ver cómo lo vamos a cortar. Y después, bueno, voy a spoilear un poco, vamos a tener una presentación especial de una casa súper, súper, súper amorosa que tenemos en el barrio, para que todos la conozcan. Que se llama la Casa Valentín. Pero no les voy a decir más nada porque tenemos acá a la protagonista. Es sorpresa, ya vamos a ver. Bueno, lo primero que necesitamos para... Se sumó alguien aquí. ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Elena, volviste a venir! ¡Elena! ¿Cómo andas? No iba a venir, ¿cómo se llama? Vino a las 10 de la mañana. Por eso. Yo me confundí, pasemos el horario. Bueno, aquí estamos. Así que vino por segunda vez. Vamos a ver cómo se cortan las botellas, Elena. Sí. Lo primero que necesitamos son botellas de vidrio. Y vamos a... ¿Querés sentarte? Sienta, tío. Oh, perdón. Con... Despacito porque son medio frágiles. Ahí estamos. Bien. Vamos a necesitar las botellas de apares, ¿sí? O sea, cada vez que vayamos a hacer un ladrillo, vamos a buscar dos botellas que sean del mismo tamaño y de la misma marca. ¿Sí? Podemos cortar botellas de todos los tamaños, pero para cada ladrillo vamos a necesitar dos de la misma marca y el mismo tamaño. Las personas que están viendo la transmisión, ¿podrías ayudarnos a confirmar si se escucha bien el audio, si está perfecto? Muchas gracias. Bien, entonces, te decíamos que esta máquina acá tiene algo que nosotros lo llamamos diamante. ¿Sí? Ahí está el diamantito. No es un diamante. No te podés hacer un anillo con eso porque no vale nada. Te podés hacer un anillo pero no tiene nada. Vale muy poquito. Pero sí tiene una propiedad que por eso le dicen diamante que es que corta el vidrio o marca el vidrio, ¿sí? Entonces, si vos viste esos lápices con los que se marca el vidrio para ser cortado, el vidrio plano, esos lápices en el interior tienen varias rueditas y esta es una de esas rueditas, ¿sí? Que es la punta de diamantes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, estas rueditas nos van a ayudar a apoyar nuestra botella. Si la ponemos en este sentido, la insertamos en ese tope para que pueda girar fácilmente. Si la ponemos en el sentido inverso, el tope va a ser de tope, valga la redundancia, pero se va a apoyar en estas rueditas y también va a girar. Entonces, podemos elegir como nos sea más cómodo para cortar, para marcar, ¿sí? Marcar, bien. A mí me gusta marcar más, me siento más segura en esta posición porque esto hace que no se mueva de ninguna forma y la marca es el secreto del éxito de nuestro corte. Porque si lo marcamos mal, se corta mal y después se rompe la botella o se astilla y si lo marcamos bien, es la clave para el éxito. Entonces, vamos a marcar esta botella y lo único que vamos a hacer es darle una vueltita. Listo. ¿Ven que ya se marcó? Ahí está. ¿Lo ven? Solo una vuelta porque si yo le doy otra vuelta, es probable que no pase la piedra exactamente por el mismo lugar por donde pasó anteriormente, forme dos marcas y después el calor se confunda, no sepa por dónde ir y se disipe y se rasque la botella. ¿Te gusta? Sí. ¿Tiene que ser acá o puedo cortar acá? No, donde quieras. Mirá, ¿ves que esto tiene una variposita? Sí. Entonces vos lo corres para adelante o para atrás, a donde quieras. Nosotros lo tenemos acá, en esta marca especial, porque como estamos haciendo los ladrillos para construir el cantero de la pulpería, todos los ladrillos tienen que estar del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Lo cortás lo más largo que puedas, o lo usas al revés, sí, lo marcas por acá, lo cortás por ahí y te queda un vaso largo o un florero. ¿Bien? Sí. Sí, en caso de que vayas a hacer un ladrillo, que es una gema de luz que estamos enseñando hoy, sí necesitas dos botellas iguales. ¿Estamos? Sí. Bien, ahora vamos a ver por qué. Una vez que tengo la marca hecha, voy a pasar esa marca por arriba de una resistencia. ¿Saben qué es una resistencia? Es este filamento incandescente que vemos acá, que lo tenemos enchufado a la energía de la energía. ¿Alguien me quiere colaborar girando esta botella? Sí. Tenés que prestar atención a que siempre se gira por el mismo lugar. Si querés, podés poner la manito acá, para que no se mueva. No es fuerza, ¿eh? ¿Cuánto tiempo debe estar girando? 60 segundos. Ok. Bien. ¿Por qué les decía... ¿Querés pasar de este lado, Dani? Sí. ¿Les muestro de dónde sacamos los filamentos estos? Miren, si yo desarmo esto... Esta es una máquina en proceso que tenemos de armar. Van a descubrir que esto es una estufa. ¿Ven que es una estufa? Sí. Bueno, esto es una estufa, lo que tradicionalmente se llama estufa eléctrica de dos velas. Que casualmente tiene dos velas. Tiene dos tubitos de vidrio y adentro de esos tubitos de vidrio viene el filamento que usamos para hacer nuestra máquina para cortar vidrio. ¿Sí? Nosotros podemos desarmarlo y usar el filamento como estamos usando ahí en esa otra máquina. O conservar incluso la instalación de la estufa. Ok. Aquí lo que hicimos fue conservar la instalación de la estufa. Entonces, en vez de desarmarlo y sacar el tubo de vidrio, rompimos el tubo de vidrio. ¿Ven que lo tenemos acá? Lo dejamos ahí para que lo vean que es cierto que es el tubito de vidrio de la estufa. ¿Sí? Y después simplemente ponemos dos taquitos y vamos a agarrar dos ladrillos que le vamos a hacer una marca. Esto está bastante desprolijo, pero bueno, una marca profunda con la moladora, por ejemplo. Lo ponemos ahí. Muy bien. Y ponemos el otro del otro lado. Y con esta forma sencilla, ya tenemos la máquina de cortar vidrio en casa. Porque después, ¿qué hacemos? Prendemos la estufa y con la misma instalación eléctrica que venía la estufa, se produce el encendido del filamento, que va a ser posible que el calor se transmita por todo el espacio de la botella mientras lo vamos girando. Acá creo que pasaron ya 60 segundos. ¿Ya pasaron 60 segundos? Sí, sí. ¿Ya contaste hasta 60? No, se no conté. Bueno, calculemos más o menos que es probable que ya lo hayamos logrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un shock térmico. Acá tenemos mucho calor y acá abajo tenemos un balde con agua fría. ¿Por qué necesitamos dos de la misma botella? Porque lo que vamos a hacer después es unir las dos partes y si no son de la misma botella, no calza una con otra. Y cuando unimos esas dos partes, mágicamente, nuestra botella se va a transformar... Le estoy cerrando la tierra para... Se va a transformar... ¿Ven? En una gema de luz. En una gema de luz. A ver si tenemos... Cuando las cortamos, tenemos que ver que adentro queden bien limpias. Porque si quedan sucias, después cuando traspasa la luz, se ve la suciedad que quedó adentro de la botella. Y no está guardando. Se ve sucia. Pero... ¿Se ve la luz? Sí, sí. Bueno, esta vez, cuando traspase la luz, va a ser un tonito verde. Claro. Esta, como es marrón, va a ser un tonito marrón. Y aquí, ahí tenemos blancas y tenemos azules y tenemos otros colores. Entonces podemos hacer un... Un diseño, ¿no? Claro, una composición. Una composición. Muy bien, gracias. De colores. Y... Y hacer una pared que se vea súper bonita. Porque no solo va a ser una pared sustentable porque tenemos la recuperación de las botellas, sino que además va a ser un diseño único. Muy bien. ¿Y qué, con qué...? ¿Le corta? Acá, agarré una. Esta misma. Vamos a marcar. Yo te la marco y vos la cortas. ¿Qué, Dani? ¿Con qué material se unen las botellas? O sea, para construir la pared o el cantero. Nosotros... Normalmente las unimos con adobe. Adobe, ok. Sí. Pero acá se va a hacer con cemento porque va a ser un cantero. Claro, va a tener agua. Entonces el cantero va a tener agua y si no, se nos va a lastimar la pared. Ya pensé que me preguntabas con qué uníamos las dos partes. También con cinta. Bien. Entonces, acá ahí tenés la marca. Sí. Lo que vamos a hacer es ubicar la botella exactamente donde está la marca. ¿Ves? Que está la marca ahí. Y tenemos la resistencia acá. Y vamos a girar. No hay que hacer fuerza, ¿sí? No hay una cosa de presión porque no es que la botella se va a acordar porque la presionaste. Lo que estás haciendo es que mucho calor se concentre en el espacio de la botella donde está la marca. Sí. Y después, simplemente, por el shock térmico, cuando la metemos en el agua fría, se va a quebrar. ¿Querés girarla? Y tiene que ser siempre redonda, no puede ser de otra forma. Yo no probé con cuadradas, sino con ovaladas. Siempre lo probé con redondas, pero podríamos hacer la prueba. A ver qué pasa. Nunca se me presentó la oportunidad de tener botellas cuadradas. ¿De qué hay? Claro, de pastas especiales, ¿no? Como cada tanto. Como los frascos de perfume también. Hay una situación que cuanto más caro es lo que viene adentro de la botella, más grueso el vidrio es más difícil cortar. Ah, sí. Interesante. Las botellas más baratas son las mejores. A ver qué detalle. Claro. Por ejemplo, hay unas botellas que las tenemos acá, que son de esperidina. Sí. Que son muy, muy, muy gruesas. Entonces, las estamos reservando para otra cosa. Porque cortarlas es muy difícil. O sea, tenés que pasarla por el calor mucho más tiempo. Y así todo, no siempre se cortan de forma pareja. Buenísimo. ¿Querés tirarlo vos? ¿Te desmaras? Sí, además. ¿Te da impresión? ¿Quieres probar? Sí. No. El calorcito, el calorcito les agarró. Está maravillada, ¿eh? Está maravillada. Entonces, ¿todas entendieron cómo es el proceso? Sí. Muy bien. Clarísimo. Una vez, entonces, que tenemos las dos partes, se unen, las ponemos juntas, le ponemos la cinta, que es la cinta común, la cinta de embalar, cualquier cinta. No es importante qué cinta sea. Claro. ¿Sí? Porque lo único que va a hacer es mantenerlas unidas mientras que estamos haciendo la construcción. Claro. Una vez que se seca el cemento, ya después no es necesario. Por eso no importa qué cinta sea. En algunos casos le ponen cinta de papel. Eso no importa con lo que la pegues. Basta que la pegues para que no queden desfasadas las dos partes. Así, el dibujo que haces por dentro también es el mismo dibujo que ves por fuera. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que ya vimos esto, les vamos a mostrar otra... Otro tesorito de la sustentabilidad que tiene la pulfería, acá, que es la producción hidropónica. ¡Oh, la, la! Bueno, acá tenemos dos sistemas hidropónicos distintos. La primera diferencia que tienen es notoria porque uno es vertical y el otro es horizontal. ¿Sí? Bien. Bien. Y la otra diferencia que tienen es que, en este caso, el motor está enganchado al tubo y el tubo retroalimenta un sistema que por dentro del tubo baja nuevamente al balde, libera el agua y el motor la vuelve a subir. ¿Sí? En este caso es más sencillo porque tenemos solo una manguera, o sea, tenemos el mismo motor que ese, pero está enganchado a una manguera. Y la manguera llega acá arriba. Y cuando llega arriba, simplemente dispersa el agua y se chorrea por adentro del tubo. Y siempre procede. Sí, es un sistema un poquito diferente. Pero en ambos casos, lo que circula por adentro de los tubos es agua. Entonces, estamos produciendo alimentos, aromáticas y tratos ornamentales simplemente con agua. ¿Sí? ¿Le estamos poniendo nutrientes? Sí, le estamos poniendo nutrientes. Pero si los agregamos nosotros. Hay dos formas también de agregar nutrientes. Una es, digamos, artificial. Que es agarrando, por ejemplo, sal de rosas e incorporándolas al agua. Ustedes van a ver que el agua está medio rojita. ¿Ven? Ok, porque tiene sal y perrosa. Entonces, ese es el nutriente que necesitan. Estas plantas que estamos produciendo ahora para estar súper bonitas. Y acá tenemos acelga, por ejemplo. Y eso es, digamos, todo esto creció así o ustedes lo plantaron, digamos, esto no fueron semillitas. Nació de semillas. Nació de semillas. Claro. Nosotros, el año pasado, a ver si es el año pasado o esto. No, es una temporada pasada. Ok. La temporada pasada hicimos acelga. Algunas las dejamos irse en semillas, en flor. Las dejamos ir en flor y obtenemos semillas. Esas semillas las plantamos. Ok. Hicimos el pequeño plantín. Y después, el pequeño plantín en tierra. Y después, el pequeño plantín lo agarramos. A ver si ustedes llegan a ver. Ay, es que se me va a desarmar. Pero miren. ¿Ven? Es una esponja. Ok. Ahí pusimos el plantín, lo abrazamos con la esponja y lo metemos adentro y lo pone ahí. Después, hace toda la raíz y ya la raíz sale por fuera del vasito y se alimenta de los nutrientes. Crece la raíz porque la raíz es proporcional al tamaño de la planta. Entonces, cuanto más grande la planta, va a ser más grande la raíz. Claro. ¿Ven? Igual que si estuviera en la tierra. Claro. Sé que hay dos formas de agregarle nutrientes a las plantas. Nosotros, esta, que la ven que está rojita, ahora está rojita. Bueno, hasta ayer teníamos esta, que solo la teníamos con el agua de la pecera. Ok. Entonces, la teníamos con la deposición de los peces, hacían los nutrientes que necesitan las plantas para estar fuertes. Pero ahora veo que a los chicos le han agregado un poquito de salta rosa. Entonces, ahora está, además del agua de la pecera, tiene salta rosa. Así que van a venir inmensas. Acá tenemos citronella, no sé si la conocen, esta es la que ahuyentan los mosquitos. Qué lindo. Tienen un olorcito súper rico. Acá tenemos menta, esto es una albahaca. Ok. Están súper lindas. Y estas son todas acelgas. Enormes. Y la altura de esto, ¿hasta cuánto con ese motor podría? Nosotros probamos un metro veinte con este motorcito, es un motorcito súper pequeñito de pecera. Hasta un metro veinte va bien, ok. Más de eso ya nos le dan las puertas para subir el agua. Y la manguera es muy finita. Porque cuanto más grande la manguera, menos presión. Claro. Y la que cuesta más subir. Bien. Si quieren, vengan que les vamos a mostrar otra maravilla que tenemos acá en el techo. Que es el calejón solar y la cocina aquí. Sí. Avancemos. Gracias. Gracias. Estamos exclusivamente desde el techo de la pulpería. Acá, esto es un calejón solar que calienta el agua solo utilizando los rayos del sol. Sí. Entonces, estos tubos de vidrio por dentro tienen un filamento negro, ¿sí? ¿Por qué tienen un filamento negro? Porque el color negro atrae la luz del sol, ¿sí? Los rayos del sol. Y por dentro están los caños del agua. Entonces el agua viene por ahí abajo y sube por estos tubos. ¿Cómo hacemos que sube? ¿Tiene un motor? No, no tiene un motor. Es por un tema de física. La agua cuando se calienta, sube. Entonces, a medida que va subiendo va calentando más, va subiendo más y después se almacena en este gran tanque que es como... Voy a hacer una preparanda de un termo extranjero. Es como un buen termo Stanley. Claro. Enorme que nos va a mantener caliente el agua un montón de tiempo. Entonces, si el día está peguito como hoy, que está así, que no se sabe si hace frío, si hace calor. Sí, sí. Si hay eclipse, no sabemos, bueno, entonces el termo nos mantiene el agua caliente igual. Buenísimo. Bien. Si en caso de que pasaran, no sé, dos días, no tenemos sol y el agua se enfría, no pasa nada. Porque baja, el agua fría vuelve a bajar y nuevamente, por el tema de física, cuando le da el sol se caliente y vuelve a sur. Y siempre tenemos agua caliente. Perfecto. Caliente. Estas chapas que vemos acá que estamos pisando, es nuestro también método científico de la NASA para secar las cáscaras de limón. ¿Por qué secamos las cáscaras de limón? Porque la pulpería tiene un gran consumo de cáscaras de cítrico porque la bebida... Por excelencia. Por excelencia de la pulpería es la limonada. Ay, cual. Entonces sacan kilos y kilos de cáscaras de limón. Por lo que hacemos es extendemos los limones aquí, como se secan, los quitamos. Bueno, sabemos que va a llover también, por eso ahora no van a haber limones porque está pronto en el secado de lluvia, entonces los quitamos. Le doy un poco, le doy un poco. Le doy un poco. Entonces, cuando están así secos, lo que hacemos es los rompemos. Sí, que se pueden romper fácilmente con la mano, o se martillan como quieran, o los pisás, o lo que quieras. O le pasás con un palo de amasar. Y esto lo incorporás en la tierra, y es todo nutriente. O lo usás en el compost como marrones. Sí, claro. Qué rico. Súper riquísimo. Súper riquísimo. Bueno, ustedes no le van a sentir olor, pero les juro que tienen olor. No, 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 súper bien. Bien. Un poco más allá. A ver. ¿Estamos bien? Sí, sí, pasa. Sí, pasa. Estamos osadas hoy. Esta cocina tiene varias posibilidades de movimiento. y se mueve así, y se mueve de esta forma, porque lo que vamos a tener que hacer es orientarla hacia donde vienen los rayos del sol. También hoy le quitimos el día del eclipse. Estamos medio complicados. Bueno, esto no vamos a ver. Pero les prometemos que hay, les prometemos que hay. Entonces, lo que sucede es que los rayos del sol pegan con el aluminio y se refractan hacia la olla, o sea, lo vamos a poner de manera tal que pegue y refracte la base de la olla. Y más o menos en una hora te hierve el agua. Nosotros, este sistema, la pulvería lo usamos para cocinar, pero nosotros lo usamos para hacer las infusiones, para hacer el control de plagas. Y estábamos hablando con las chicas antes que no necesita ser de semejante diámetro, o sea, podría ser una parábrica más pequeña, y encontramos en desuso un montón de antenas satelitales, para no seguir dando marcas, las que se enchufan en la tele para tener señal. Que funcionarían para esto. Que funcionarían exacto para esto, exacto. Que hay que quitarles la pintura, porque abajo son de aluminio. O, si no, dejamos la pintura y la resegurimos con aluminio y ya tenemos para tener nuestra cocina subida. Que lindo. Excelente. Muy bien. Bueno, mientras vamos bajando, si querés, les podemos contar que la pulvería colecta el agua de lluvia, van a haber caños por todos lados, van a haber juguerías. ¿Y a dónde va esa agua de lluvia? Esa agua de lluvia se colecta en un aljibe que tiene la pulpería en el salón, lo pueden ver. Hay todo un sistema de colección de agua de lluvia subterráneo. Y si el agua se puede o sacar por el aljibe o también se alimentan las peceras con ese agua. Ah, perfecto. O sea, si excede la capacidad del aljibe, el agua se va a la pecera. Buenísimo. Bueno, vamos bajando. Ahí viene Elena que fue a un par de su cartera, seguro. Bueno, vamos a ver. André, vamos a esa mesa, la del fondo. La larga. Dale. Bueno, ¿seguimos allá? Sí, sí, nos sentamos un ratito. Excelente. Yo creo que si pongo acá, va a funcionar. Genial. Bueno, una charla diferente hoy porque tuvieron la posibilidad de conocer lo que nadie conoce. Exclusivo. Exclusivo. Exacto. De ver todo lo que dicen. Uy, ¿qué hora en el techo de la pulpería? Bueno, viste, hoy te enteraste qué es lo que hay en el techo de la pulpería. Muy bien. Precioso. La próxima vamos a recorrer la huerta. Sí, obvio. Sí, obvio. Bueno, y antes, cuando empezamos, les conté un poquito, les anticipé que hoy teníamos una invitada especial. super especial, super especial, super especial, de una casa super especial, que es la casa Valentín. Así que... La casa de Valentín. ¿Quién es? ¿Nos querés contar quién sos y quién es Valentín? Bueno, pero... Bueno, pero... Nosotros tenemos... Celebramos los Ramos de la Puebla. Y se produce en Santé, también estamos con esta mirada sustentable, que es por ejemplo de la función un poco banal de los hijos, y por eso estamos acá. Es un lugar donde también siete, aproximadamente, siete, siete, cinco días, cinco días. ¿Cómo están? Así que ustedes, ¿cómo estáis? Y tenemos un show de diferentes escenas de cosaje. y contanos qué cosas sustentables suceden en la casa de Valentín. Nosotros estuvimos recién en la casa, es preciosa. La preciosa exuberante, invitativa a la que convive acá en la barriera. No sé si no sé decirte que hay muchos más exuberantes. Se ve que hace mucho más tiempo que viven esas plantas en el patio y están inmenses. Bueno, mucho color, mucha luz, mucha luz. Bueno, le ponemos como todo el amor que... Valentín se llama. La casa de Valentín. ¿Por qué? Justo les comentaba de por Valentín un perrito. O sea, lo co-creamos con él. Porque yo había dos cuadras y lo había adoptado con mi pareja desde entonces. Entonces lo que pasó es que él tenía que viajar y ya no lo podía tener. que se tenía que buscar otro espacio porque donde vivía era un lugar como de... con mucha paz en Valentín. Como de ladrar y todo eso. No me quería ir pensando en buscarme una por eso. Entonces agarré y puse a buscar casa. Y yo me accedió de conseguir un lugar. Busqué también la inversión que lo necesitaba. La reforma. La que nos dan todo eso. Increíble. Y bueno. Y es un lugar donde integramos todo lo que queremos para el mundo, ¿no? Un poco. Es eso. Un pequeño espacio donde queremos vivir. O sea, y se producen encuentros. Hay talleres. Hay talleres. Y esto que me preguntaba. ¿Qué es un libro de las copas en el comentario? ¿Qué hacemos? Y por un lado está esto de... 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 Compartimos el espacio para diseñadores de la costa. Que producen... Con... 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 Y... Y después una otra que pasó hace poquito. Eh... También hicimos talleres. De... De... De comida. De alimentación. Para la naturaleza. Es fundamental. Y todo lo que... Alimentemos ya de la tierra, ¿no? Lo más directo posible. Y ese proceso... O sea, como nos hace mucho tiempo. Y ese proceso de... De cocinar. Y ver... Que estamos usando. Si viene directamente de la tierra. O... Pasa por bolsa. Y todo eso. Y bueno. Tenemos la vacuna. En el día... De... De... Ya claro. Igual que chacabén. En el día... En su producto sobre el otro. También. Tiene una... De... 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 Si... Nos querés contar. O es secreto... Que se hace para empezar a la casa. No es secreto... O sea, está bueno como la experiencia, ¿no? Siempre me dicen, che, pero ¿qué es la casa de Valentín? Y yo digo, para mí es un portal ensalzado. Ejemplo, ¿no? De generar como una conexión con la naturaleza. Con esto que por ahí no estar tanto en su ciudad. Que se nos van a dar a pavos, a los momentos de algo, a los que están haciendo. Sembrar y eso. Entonces es un portal y justo ahí, antes de ingresar en el pasillo, hay un ritual. Que no les voy a contar sartosa. Y que tiene que ver con atravesar. Crear vos misma, colocar ahí sus tensiones y atravesar este fondo. ¡Qué lindo! Sí, inspirados en los incas. Ah, Marta, ¿no podés contar cómo hiciste? Necesito que nos vamos a olvidar. Sí, por supuesto. Bueno, hoy tomamos... Sí. ¡Qué bien la receta! Eh, facilísimo. Eh, bueno, estuve hace poquito en Córdoba y traje a Anin Silvestre. Así que... ¿A dónde lo compraste? No, lo cosechamos. Ah, sí. Fue mágico. Lo importante era eso. Lo importante era eso. Lo importante era eso. Bueno, directo. De ahí hacia acá. Se secó, porque es un poco también eso, ¿no? El transportar y eso. Está buenísimo. Que también tiene una maceta o algo. Sí. Directo a la taza, genial. Pero en este caso, como está seco, lo que hago es hervirlo, ¿no? Entonces no es como por ahí, es como una... Ah, una mezcla. Lo cosecho del jardín y lo como con el agua caliente, ya está. Pero... En este caso, al ser seco, lo puse a Córdoba. Ah, sí. En este caso yo lo había hecho. Ahora sí, Salvador. Que recuerdo no lo herví, porque el agua estaba tan pendiente que lo que hice fue... ¿Cómo dejar todo el agua caliente? Talos. Una infección. Sí. Tenis. O sea, ahí. Sí. Sí. Silvestre. O sea, ahí es una foto de Córdoba, de una mira. Directo a Osatel. Sí. Sí. Podríamos poner que se hagan ayer de besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito a jugo. Un besito. Bueno, también les ofrecí la flor de jugo de Ibiscus. Tanera. Wow. El agua de Jamaica. Claro. ¿Flores de Jamaica? Tenemos el... Tenemos el... La flor de Norte y China. La roja de China. La roja de China. Pero... Por lo que yo creo... O sé... Lo que yo creo... Es que es en realidad otra variedad. Si bien son fanciales, pero... Sí. Lo que tengo son la... La secas. Entonces es así. Claro. La roja de Canela. Gracias. Y que... Que cosechaste en la casa? ¿Cocinas? ¿Planta? ¿Qué te dije? ¿Qué te gustó? ¿Alguna cosa así? ¿Alguna cosa así? ¿Tumones? Sí. ¿Tumones? ¿Tumones? Sí. Tiene una flor increíble. Y después hay... ¿Tumones? 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 ¿Tumones conozco de eso? Sí, sí. Está juntar a todo lo que está disponido de esta casa de Benetit. ¿Querés quédate? ¿Por qué no? Pero bueno, sí. Y bueno, hay que ver... ¿Cómo? Ah, hay que quitar la verdad. Ahora, observamos una marición de las chicas. La misma variedad de las chicas, Es una maridad de las chicas. La otra. Para buscar ahí... La otra. Es muy grande y chicas. Es una gran forma, Es una gran forma, Es un particular y es un color brillante. Entonces, también, los emplazos son promesas. Entonces, en las manos. ¡Ay! 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 ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Se encargamos. Cuando siempre es conmigo. Ya sabemos que hay... De ahí vinieron los tomates de corazón. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Encantada. Encantada de encontrar esta conexión. Sí. Igual que... Sí. Todos los sábados, los últimos sábados de cada mes, estamos acá con Andrea, transmitiendo en vivo. Esto también se ha registrado en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y siempre tenemos algo distinto que aprender, que mostrar. Andrea siempre nos cuenta cosas increíbles sobre lo que se está haciendo en la turpería, sobre lo que podemos hacer en las casas. Y... Como para cerrar el tema del cantero, que estamos como convocando a todos los vecinos que nos traigan botellas. Y... Que se animen también a venir, y aprender a cortar las botellas, como vimos hoy, al principio no es muy dente, no es buenísimo. Sí, está buenísimo. Muy fácil. Sí. Además, no sabía que nos ibas a enseñar cómo se hace la máquina para cortar botellas. Yo estaba fascinada. Yo dije, ¡No lo puedo creer! ¡Es así! ¡Quiero una! No sé, pero quiero cortar botellas. No sé para qué, quizás, pero... Es muy bonito. Muy bonito. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Yo... Spoiler. Voy por la calle, mirando a ver dónde encuentro... ¡Ah! Sí. Ahora ya. A ver. Terminando el video, salen los carnes como por ahí. Que se vienen rasos. Rasos. Velas. Vas, allá y todo. Y bueno, yo soy atista visual, y no sé que estoy haciendo cosas con... con cosas. Siempre estoy interviniendo botellas, como cosas, que es como... Es súper lindo. Pero bueno, muchas gracias por venir, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!